La tercera ola de calor sigue ocasionando temperaturas muy altas. Este lunes inicia la tercera onda de calor de la temporada, por lo que se pronostica que el termómetro registre temperaturas superiores a los 45 grados en varias zonas del país. Las temperaturas extremadamente altas que se han presentado en Veracruz han rebasado los 50 grados Celsius en algunos municipios, con sensaciones térmicas mayores. Ante el preocupante pronóstico de que el calor probablemente permanezca e incluso puede incrementarse, la Secretaría de Protección Civil de Veracruz mantiene activo un aviso especial para que la ciudadanía extremen precauciones. No, 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 no para andar caminando, entonces hay un mandadito nomás, pero llegas a la casa, mañana es sudor. Por otro lado, a raíz del estillaje que se vive en el puerto de Veracruz, alrededor de 10 lagunas presentan niveles críticos de agua, lo que ha hecho que estos cuerpos de agua lleguen a secarse. Otro problema que ha atraído la ciudadanía a esta ola de calor es la falta de energía eléctrica. En algunas colonias, por falta de energía, se han quedado sin agua. Principalmente por el calor y por los niños pequeños que tenemos, pues el agua es vital. Para conocer un poco más la situación que están enfrentando los ciudadanos con esas temperaturas extremas que se están presentando en el puerto de Veracruz, visitamos a doña Teresa en la Reserva 1, que le hace frente a este calor en su casa de techo de lámina y con un ventilador. Terrible, muy feo. La verdad que sí. Ya no nos encontramos adentro de la casa, nos encontramos aquí, miren, en su humilde patio de usted. Gracias. Con estos arbolitos sembrados de hace tiempo, con eso nos apaciguamos tantito del calor. Está prendido porque andró una célula de la vida. Por eso es que sacamos a los niños en el patio, para que ellos anden aquí apaciguando este calor, porque si usted se da de cuenta, miren cómo están de fuerte, se siente terrible el calor aquí. De manera preliminar, la Secretaría de Salud Federal contabiliza 14 muertos en Veracruz provocados por las altas temperaturas, con el registro del 17 al 21 de mayo. El Estado ocupa el primer lugar nacional del total de 48 casos. Para Noticias Veracruz en alerta, Rubén Santos.